Bienvenidos a todos, a todas. Bueno, estamos aquí para presentar la exposición de Ángel Sánchez Garro. Es un placer de nuevo tener en esta sala de cultura, en la Sala Agustinos, una exposición sobre la memoria histórica. Hace un año o así, creo que fue, era sobre mujeres y, bueno, pues otra vez nos reunimos aquí. Me acompaña el autor de la exposición, el protagonista, y luego a mi derecha tenemos a Ana Hoyo, vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Euskera y Acción Exterior. Entonces, bueno, yo os voy a pasar con ellos, os voy a pasar primeramente con Ángel y luego hará una intervención, Ana. Arrasaldeón, buenas tardes a todos. Estoy encantado de iniciar esta exposición en esta tierra que tanto ha sufrido y en esta semana cuando se celebra el 16 aniversario del Parque de la Memoria de Sartaguda. Con esta exposición he intentado colaborar, aunque sea modestamente, pues en el recuerdo y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados tras el golpe militar de 1936. Las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria, y las instituciones y la ciudadanía creo que tenemos el deber de construir un futuro basado en el conocimiento de nuestro pasado y la conciencia de que nunca debieron ocurrir estas barbaridades, fomentando así una cultura de convivencia que garantice la no repetición. La exposición muestra lugares en los que se han encontrado fosas comunes donde se cometieron algunos de los muchísimos asesinatos y portales de los que sacaron a las víctimas. ¿El porqué de los portales? Pues atravesar el umbral de una puerta es metáfora siempre de inicio, de viaje, de descubrimiento. Pero, sin embargo, en estos casos supuso el fin de sus vidas. Bueno, quiero agradecer el haber hecho posible esta exposición al Gobierno de Navarra, a la Vicepresidenta Ana Ollo, a la Dirección General de Memoria y Convivencia, a José Migastón que está por aquí y a todo el equipo del Instituto Navarro de la Memoria. Gracias también al Ayuntamiento de Lodosa y a esta Casa de Cultura por acogernos a todos. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por asistir. Arrancha el León, Gusti, buenas tardes a todos y a todas. Esta plaza es la un día de aurrimente en gotear. La verdad es que es un placer. Siempre venía a Lodosa, Lodosa y con personas con caras conocidas de Lodosa, de Sartaguda, de Andosilla, de otros pueblos de la zona. Personas implicadas en la memoria. Esta es una zona especialmente castigada, Lodosa lo fue, lo fue Sartaguda, lo fueron todos estos pueblos de esta zona. Y bueno, ver que todavía ese espíritu, esa lucha por la memoria en forma de personas que estáis hoy aquí y que seguís implicada en esto, pues creo que es de verdad una gran alegría en unos momentos en que los gobiernos de derechas y ultraderechas, la ola reaccionaria y negacionista, está cobrando fuerza. Por eso es más importante que nunca reivindicar la memoria, reivindicar la memoria crítica con ese pasado que ocurrió aquí. Y esta exposición, pues es una de las actividades que organiza el Instituto Navarro de la Memoria. Decía la alcaldesa que estuvimos aquí también con una exposición de mujeres en que alguna era del propio pueblo, de Lodosa. Bueno, esto es una exposición que se titula 3.526 y es una cifra que realmente creo que hasta en la última semana ha cambiado porque es las personas que ahora mismo conocemos que fueron asesinadas tras el golpe militar de 1936. Y digo asesinadas porque es una palabra que en muchas comunidades autónomas la huyen, fueron muertas, aquí fueron asesinadas, fueron sacadas de sus casas, muchas de ellas sin un juicio y otras aunque fuera un juicio, desde luego sin ninguna garantía, y fueron fusiladas o fueron asesinadas y fueron tiradas a fosas más o menos conocidas. De eso conocéis mucho las personas que estáis aquí, con lo cual creo que no sé de yo quien diga, pero creo que a través del trabajo fotográfico de Ángel Sánchez Garro, de estas fotografías, en que lo que se muestran algunas de las fosas que había en Navarra, pues creo que es de nuevo una llamada de atención, como digo, a esa memoria. Es una exposición que empieza aquí, en Lodosa, porque creo que, como digo, es un pueblo muy representativo de todo ese horror, esa violencia, esa injusticia que se produjo y que luego va a rotar por otras localidades de Navarra, porque es un poco el espíritu también del Instituto Navarro de la Memoria, que visibilizar, a través en este caso del arte, de unas fotografías, visibilizar esos horrores y esa violencia ilegítima que causó tanto sufrimiento. Las fotografías de Ángel Sánchez Garro es fotógrafo y documentalista paplonés, miembro del taller de fotografía de Tizur Mayor Tizur Nagusia. En sus trabajos refleja temas sociales, etnográficos y culturales. Y voy a recoger unas palabras que él hablaba sobre esta exposición. Decía, la idea de este proyecto nace de la impresión que me produjo conocer que en la calle donde yo vivía y jugaba de niño, de apenas 200 metros de longitud, 18 personas habían sido sacadas a la fuerza de sus casas y ya no regresaron con vida. Esto lo dice él con motivo de esta exposición, pero seguro que muchos de vosotros, muchas, lo podríais decir igual. La exposición 3526 retrata 39 de las más de 200 fosas existentes en Navarra. En ellas fueron asesinadas 565 personas de identidad conocida y otras 106 que no sabemos quiénes son. Así pues, 671 personas, una quinta parte de la cifra que da título a esta exposición. Todas ellas fueron asesinadas sin un procedimiento legal en nombre del nuevo orden que hicieron fundar los sublevados en julio de 1936 y que trajo, desde luego, una represión de más de cuatro décadas. Los números a veces son muy fríos, no son una media estadística. Por eso, como decía Ángel, las fotografías de los portales de las viviendas donde residían algunas de estas personas nos sugieren que detrás de esa cifra, de ese número, hay vidas truncadas, hay reivindicaciones y expectativas ahogadas, hay familias destrozadas, hay una profunda oscuridad que pretendieron reducir los golpistas con el silencio y la invisibilidad a quienes le sobrevivieron. Y que, como digo, hoy en día vuelve, desde luego, esos discursos involucionistas y negacionistas y desde luego hay que romperlos y hay que volver a decir el no pasarán. Yo creo que es un momento de decir no podemos pasar de nuevo por esa desmemoria. Frente a esa estrategia, esa cruel estrategia, la resistencia y la memoria de familias, vecinos y sociedad civil, algunas estáis hoy aquí, ha logrado con no poco esfuerzo que sus nombres no se olviden y cuando ha sido posible que sus cuerpos se recuperen. La mirada del autor se ha detenido, en este caso, en las fosas y en las víctimas. La intención de esta mirada es que represente a todas ellas, porque aunque sus trayectorias sean de diferentes militancias, de diferentes signos políticos, de recorridos vitales diversos, su final fue el mismo, fue semejante. Tras la subvención fueron detenidos por figurar en listas negras, a veces no se sabía muy bien por qué, pero estaban en listas negras, y otros en muchos casos sí se sabía por su compromiso político y fueron detenidos por eso. En muchos casos llevados a centros de detención, aquí tenemos el fuerte San Cristóbal, que fue una de las cárceles, pero tenemos todo un lugar de memoria en Pamplona que habla de los centros de detención en Pamplona, porque Pamplona llegó a tener 17.000 personas presas en algún momento, llamándose la ciudad de los cautivos. Estamos hablando de un momento en que Pamplona tenía unos 60.000 habitantes. Bueno, pues como digo, muchas de las personas que acabaron en estas fosas fueron llevadas a centros de detención, en los que estuvieron días, semanas y hasta meses, y sin pasar por ningún juicio, fueron asesinadas por grupos de militares y paramilitares, carlistas y falangistas, que no consintieron, en la mayor parte de los casos, darle un enterramiento digno. Sabéis que el Instituto Navarra no la Memoria, y para quien no lo conozca, trabaja en un centro de documentación de memoria, es un portal digital, lo del Birea, que yo os animo a que entréis, es muy fácil de entrar, es una página web, en la que aparece una biografía de cada una de estas personas, aparece también por pueblos, si ponéis Lodosa, saldrán todas las referencias que hay, tanto a personas como a hechos que han acontecido en el pueblo. Como digo, esto es también una recuperación de la memoria, esto también es visibilizar la memoria. Bueno, espero que, no sé si el término es disfrutar, pero que veáis la exposición, que se visite, que lo visiten también nuestros jóvenes, las nuevas generaciones no pueden crecer en la desmemoria que hemos crecido en las anteriores, y también espero que esta exposición sea un acto de reparación y reconocimiento a todas las víctimas que sufrieron esa violencia injusta e ilegítima. Es que recasco, muchas gracias. Gracias. Gracias.